Nuevamente estamos con Santiago Cháver Fariña, bienvenido. Bueno, buen día, muchas gracias. Bueno, primero que nada, presentarlo para quienes no lo conocen. Él es arquitecto, también es fotógrafo. Descubrió más o menos que su afición por la fotografía en el viaje a arquitectura, se podría decir. Sí, básicamente. En realidad yo estudié en la Universidad de Oort, pero tengo una prima que estaba estudiando arquitectura. Me invita a este viaje. El comienzo iba a ser un mes de viaje y terminaron siendo cinco. Que bueno, ahí fue donde descubrí la fotografía realmente. Estuviste por más de 68 ciudades recorriendo y fotografiando, pero sin embargo te diste cuenta que no habías apreciado tanto la arquitectura uruguaya, por decirlo de alguna manera. Sí, en realidad lo que me pasó fue que, como todo viaje, todo es maravilloso. Y dentro de este... Yo iba sacando fotos, la gente me decía que lindas fotos, que yo que seguía la vuelta. Me empezó a chocar mucho como la negatividad de que tenemos los uruguayos. Y empecé a apreciar, sí, mucho más lo que tenemos nosotros. ¿Qué partes de Uruguay ya recorriste e hiciste fotografía arquitectónica? La parte arquitectónica he hecho Montevideo, he hecho Punta del Este, fui al Cabo Poloño también, que fotografié un poco ahí. Me falta... Próximamente voy a ir a Colonia y bueno, por ahora ha sido eso. ¿Y qué respuesta tenés de la gente? ¿Se sorprenden? ¿Saben la belleza de la arquitectura uruguay? Sí, algunos más que nada, los arquitectos en realidad, como defensores de lo que tenemos, sí. Pero siempre se sorprenden, o sea, yo lo que intento con mi fotografía es fotografiar nuestra ciudad de una forma diferente, justamente. Sacar un poco las imágenes clásicas que tenemos, yo que sé, por ejemplo, el Salvo o el Solís, en vez de sacar la foto que tenemos clásica, digamos, de frente. Buscarle otros lugares y bueno, siempre me terminan preguntando si eso es en Montevideo, no sé. Santiago, y empezaste a hacer una convocatoria, ¿ya hace cuánto tiempo a través de Instagram? La convocatoria comenzó en febrero de este año. Este año ya vas haciendo más de cuatro. Sí, cuatro, cuatro, cinco, sí. Y ahora se viene una nueva convocatoria para invitar tantos fotógrafos como no fotógrafos. Y como me decías vos también, el que venga se armate la madre de... Sí, sí, claramente. En realidad siempre las salidas, yo siempre aclaro, o sea, como si haces este domingo a las 10 de la mañana, en Punta Carreta, voy a hacer la próxima salida. Y siempre invito, obviamente, que la fotografía es como la excusa, digamos, pero toda aquella persona que quiera venir, pasear, conocer gente, tomar mate, está todo más que invitado. Es una instancia que está buena para pasear, para conocer la ciudad y también a quien le divierte, ver lo que hacemos. ¿Estás vos ahí como para ir guiando también al que sí le copa sacar fotos o al que no se anima a hacerlo solo? Sí, claro, claro. A ver, si bien es muy abierto, nosotros vamos decidiendo. Yo, por lo general, marco instancias o temáticas fotográficas. Mucha gente viene, me pregunta algunas cosas que no sabe. Yo estoy para dar una mano, pero en realidad, dependiendo de la cantidad que seamos, yo separo en grupos, a veces en grupos de cuatro o cinco personas, que para mí la idea es que trabajen en ellos en equipo, aprendan a trabajar en equipo. A veces cuando tenemos que hacer fotos o retrato, por ejemplo, seamos nosotros los propios modelos y sepamos lo que es estar detrás de la cámara, digamos. Y bueno, es bastante interactivo, pero sí, yo siempre estoy atrás para ayudarlos en lo más que puedo. ¿Es necesario tener cámara para poder asistir a esta invitación? No, 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 no. Es más, muchas personas asisten con el celular porque quieren sacar fotos, no tienen. Es más, la mayoría me escribe diciendo cuando me compre una cámara voy a ir, pero no, no es la idea, en realidad. La idea es ir y ver, o sea, ya simplemente con ver estás aprendiendo. Y como digo, tengo algunos que les encanta, por ejemplo, que les saquen fotos y va a que les saquen fotos. O, yo qué sé, un domingo a la 10 de la mañana, ¿qué vas a hacer? ¿O te quedás mirando la tele en tu casa o salís a caminar y conocer un poco más tu ciudad? Hay que aprovechar que aparte este domingo, como comentábamos hace un ratito, va a estar divino. Y en estos días no es tan normal tener días divinos así para aprovechar, para poder tener tiempo, para disfrutar, para conocer nuestra ciudad. Y sobre todo para poder aprender a darse maña también, ¿no? Porque tiene mucho de saber, pero también es maña la fotografía. No, sin duda. Esperemos, sí que vaya a estar lindo. O sea, esto de las salidas obviamente está muy atado al tema del clima. Pero sí, por lo que hemos visto, va a estar bastante soleado y se va a poder disfrutar la recorrida. Santiago, ¿dónde pueden ver tus trabajos y por dónde te pueden escribir para hacerte consultas? Bien. Yo las salidas las organiza todos por Instagram, que es arroba santichader. Ahí pueden ver también mi trabajo, lo que hago de fotografía. Todo esto que yo saco fotografía de mi ciudad se llama Montevideo Otra Perspectiva. Es un proyecto personal que yo hago. Aparte tengo, digamos, lo que es el trabajo meramente, que hago trabajo de fotografía y arquitectura, que pueden entrar a santichader.com, que también está ahí en mi Instagram, me está toda la información. Y bueno, ahí van a poder contactarme. Pero para consultarte, para el recorrido de este domingo a las 10 de la mañana por Punta Carretas, es por santichader, arroba santichader. Exactamente, por el Instagram. Ellos me escriben un mensaje. Yo aparte tengo un grupo de WhatsApp. O sea, que me escriben, me pasan su celular, yo los junto. Sí, ese grupo tiene casi 100 personas. Que aparte sirve para quitar dudas, consultas después de las salidas. O sea, no es únicamente para las salidas. Buenas, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Están todos invitados entonces a recorrer y fotografiar este domingo a las 10 de la mañana, Punta Carretas. Es impecable, gracias, Cami. Se me dio por esto. Volvemos con vos en un rato. Qué lindo, qué lindo viaje el de la fotografía. Es una linda manera de conocer Montevideo. Sí, pero aparte vos que hablando un poquito en serio, que entraste en el hobby ese. La fotografía es un lindo hobby. Re lindo. Que entras y te olvidás de muchas cosas. Hay que tener, sí, hay que tener buen ojo como para captar el momento ese. Flor Muria, nuestra vestuarista, es una gran fotógrafa. A mí me pasa que estoy en lugares... Mejor fotógrafa que vestuarista. Pero a veces te pasa que estás en lugares que de repente visto por un fotógrafo, sacó una foto de determinado lugar, y dices, yo estuve ahí y eso no lo vi, ¿no? Sí, obvio. Qué bueno, ¿no? Todo depende del ángulo, la mirada, cómo lo quieras. Y eso también se puede entrenar. Tal cual. Igual yo creo que, sin desmerecerlo, pero con película, sacar foto con la película era como más... Porque no tenías tanta chance ahora que está lo digital, que podés sacar 300 fotos de una cosa sola, ¿no? Y retocar 20 veces todo. Y retocar de todo. Pero igual el ojo, sí, totalmente. O que tiene una sensibilidad particular. Totalmente. Por ejemplo, en el caso de los fotógrafos que hacen sesiones de familia, de nacimiento, de que se... ¿Cómo saben todo eso, no? Los bebitos. Sacarle la foto a los bebés. Bueno, nosotros que fuimos modelos. No, pero no me refiero a la foto del bebé como envuelto para paquete, no. Me refiero a la foto espontánea de un momento... De felicidad. Decía nosotros que fuimos modelos. Yo, cuando hice muchas palabras sobre todo. ¿En qué época fuiste modelo? Porque no nos cruzamos. En el del 87 al 89, 90. Ah, con razón, claro. Tres añitos de modelaje. Sí. Ahí hice fotos. Pero no, para acá no, más bien para el exterior. Dice como para, no sé, para marcas como Dolce y Banana, Cristiano Lor. ¿Para qué ibas a decir de la fotografía? Versace. Bueno, Alberto Bosch, que es el hermano de Hugo. Como de una marca más barata. Después de la pausa vamos a ver alguna de las fotos. Para porque no terminó la idea, ¿qué estabas diciendo? No, y que ahí lograban tener fotos mías. Que la gente decía, no sos vos. No sos vos. Porque no era yo, era otro. ¿Te parece que vamos a la pausa modelando, como desmemorando aquellos años? ¿Cómo era? Así nos vamos a la pausa. Módele, módeme, Maxi. Póneme música. Para que está...